El bloqueo por parte de las autoridades mexicanas de 1,939 cuentas bancarias vinculadas al poderoso cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se produjo por una solicitud del gobierno de Estados Unidos, aseguró este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo una solicitud del gobierno de Estados Unidos en el sentido de que tenían información, y de acuerdo a los convenios de cooperación se tenían que congelar cuentas de este grupo. Y fue lo que se hizo, explicó López Obrador en su conferencia matutina desde la ciudad de Campeche. El martes 2 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, anunció la ejecución de acuerdos de bloqueo contra 1,770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En esa operación, según la UIF, hubo un trabajo de inteligencia coordinado con la Administración para el Control de Drogas, DEA, estadounidense. López Obrador calificó de oficial y transparente la cooperación con Estados Unidos y sus agencias, que se sustenta básicamente con intercambio de información y con respeto a la soberanía. Tenemos que seguir enfrentando al crimen organizado para decirlo con mucha claridad a toda la delincuencia. A la delincuencia de cuello blanco y la delincuencia común. Ya no hay protección para nadie como antes, manifestó. El CJNG es considerado una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, liderada por Nemesio Oseguera, alias El Mencho, tiene una fuerte presencia en México y en Estados Unidos. La DEA coloca al cartel Jalisco Nueva Generación entre los cinco grupos delictivos más violentos y peligrosos del mundo. El pasado marzo, Estados Unidos detuvo a 700 de sus miembros en una operación que duró seis meses. El mandatario aseveró que su gobierno ha avanzado en combatir y disminuir casi todos los delitos gracias a su compromiso de conseguir la paz, pero reconoció un aumento en los homicidios. Tenemos el pendiente en el caso de los homicidios, y un porcentaje considerable de homicidios tienen que ver con estas bandas, con estas organizaciones. Como el 70% de homicidios, concedió. López Obrador puso como ejemplo el caso de Guanajuato, donde de manera constante se cometen un alto porcentaje de los asesinatos de todo el país y es público que el CJNG tiene un enfrentamiento con otro grupo armado, en referencia al cártel Santa Rosa de Lima. Según un gráfico mostrado por el presidente, de los 71 homicidios registrados ayer en todo el país, 20 se registraron en Guanajuato, es decir, el 28%. Un momento.